Música Saludos un día más desde los conciertos de Radio 3 El grupo que hoy tenemos como invitado aquí en los estudios de Música 1 es un grupo genuinamente teatral su nombre es Hamlet esta banda madrileña forma parte de la generación del nuevo metal influencias poderosas, un ritmo feroz y unas letras intolerantes contra la intolerancia son sus particulares señas de identidad y esto queda reflejado en su último trabajo Insomnio, con todos vosotros, Hamlet aplausos 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 Música 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 Unidad social, prevención a complicar, el resumido personal, sin el igual, sin el hogar, sin tolerar, sin respetar, la cabra, la cabra, la cabra, la cabra. Se puede saber de qué más, porque su habilidad es un mal, a gobernos, no es por más, insultándonos, sin mediación, dispersión, como tratar, la situación, de la humildad, la cabra, la cabra, la cabra, la cabra. La cabra. Unidad social, corintestión, humanidad, colorado. Mil payasos inconformes, juegan sus batas para dar un buen informe, sé que te jode y qué te voy a hacer, no tienes ni idea lo fuerte que puedo ser. Interroal, intimidad, bajo confusión, y acusación, nuestra canción, sí señor, soy un hombre más incómodal, perdiendo mi lucha de lucas, le doy la suerte y el final. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Sin moverme yo me fui, sin quererlo yo subí, hubo algo que falló al despegar. Sin moverme yo subí, hubo algo que falló al despegar. Mi corazón, mi alma no, me preguntó Y siempre me sentí que ser algo Trasfase otra dimensión, confundí mi dirección Me di cuenta que tenía que volver Hoy vuelo a la fe, hoy vuelo a la fe Hoy vuelo a la fe, atrás a mí no te Vé, vé, vé Vé, vé 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 Ahora sí, con la black, como fue 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 Ahora sí, con la black 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 Gracias.